Bueno, estoy en este momento leyendo un libro de dinosaurios porque aquí en realidad estamos dentro de la librería Crisol podemos encontrar libros para todos los niños para los bebitos, para poder leerles para poder narrarles cuentos en realidad este libro a mi me ha encantado te habla sobre todos los dinosaurios de una manera muy clara muy tranquila, muy divertida dinámica y en realidad puedes ver cosas como esta tienes un libro de dinosaurios y en realidad puedes jugar en la boca el dinosaurio hay de todo un poco, hasta puedes encontrar un tiranosaurio rex que miren realmente una forma muy divertida y muy entretenida de aprender y de divertirse y es que aquí en realidad vamos a encontrar todo tipo de libros para los niños, para esos retoños que tenemos en el hogar cuéntame acerca de la estimulación que pueden recibir los niños en este sector de la librería cuéntame un poco bueno, este es el área infantil como puede ver esta área es de 0 a 3 años ¿qué es lo que más buscan? ¿más color? ¿buscan de repente los más conocidos tipo Shrek? no sé claro, hay de todo por acá están todos los ilustrados que son basados en películas basados en películas ah, Shrek, ahí está cuento basado en la película de Shrek y así tenemos una variedad de libros de todas las películas clásicas para niños con ilustraciones grandes ¿a qué no pequeñas le gustan las princesas? a las niñitas les encantan clásicas para todas las pequeñitas de 5 años y si es posible de de menos libros que vienen incluso con texturas porque acá ya encontré uno por ejemplo que vienen libros que tienen que ver con texturas tiene un osito y acá puede sentir el bebito, el niño la textura del animalito ¿usted siempre trae a su hijita acá? sí, de vez en cuando ¿de vez en cuando? ¿qué es lo que más le gustaría que le enseñe? los animalitos los cuentos con animalitos y en realidad ha venido a cultivar su cerebrito ¿qué sucede? ¿estamos buscando un...? ¿esta es tu lectura o es para alguien un poco más pequeño? bueno, tengo un sobrino 4 años y este es un título que a mí en mi época también me marcó ah no, este sí me pareció impresionante sorprendente, que lindo de verdad mi amiga Santa está leyendo un libro en particular que leí el título por acá Los Peruguntones este es un libro con puras imágenes en realidad tiene hartas imágenes de animales peruanos básicamente y este libro es muy recomendado para niños de 7, 8 años porque se estimulan bastante con cosas del Perú la van a pasar realmente muy bien Santa, muchísimas gracias y ustedes ya saben ah, tienen que venir incentivarlos a la lectura que es algo que les va a traer muchos beneficios en el futuro y bueno, pues desde chiquitos van a disfrutar con las figuritas las imágenes y los cuentos que van a hacer con que su mente vuele y tengan mucha creatividad e imaginación ¿qué tal? ¿les gustó?